Hola amigos, mi nombre es Mario Mosquera, el único brujo pactado y conjurado del mundo. Tengo el poder de ayudarle con todo lo que necesite. Amarres, retornos, ligues, pactos con Lucifer. No importa donde se encuentre su pareja, yo se la devolveré a sus brazos. Suplicando por su amor, de rodillas sometida. No sufras más. Contáctame ya mismo a mi whatsapp 323-433-4586 y cambia tu vida para siempre. Yo soy Mario Mosquera, el único brujo pactado.